Bien, este es el unpacking del combiner warp streetwise protectable, parte fundamental del robot defensor, tal como dice al lado de su presentación. Vamos a hacer el unpacking y a ver el personaje, a ver qué es lo que nos tiene. Bueno, para hacerlo vamos a aperturar alrededor, como siempre, para tratar de conservar lo más posible el blister. Ahí está, listo. A ver, aquí. Y aquí. Para sacar el cómic tenemos que hacer un corte más. Ya está. Y bien, sacamos el cómic, que es lo primero que vamos a encontrar. Y tenemos un cómic de nuestro amigo Streetwise. Al interior tenemos el arte de IDW con el diseño... Bueno, algunos diseños no son de G1. Por ejemplo, Wheeljack y Starscreen son los diseños de Armada, según lo que estoy viendo acá. Parece que no son los diseños de G1, si se puede ver. Pero está muy bien dibujado. Me imagino que se pueden encontrar cosas interesantes al interior. Muy bien, esto es lo que viene. Comic, atrás la ilustración de Streetwise. Aparte de eso, viene con un instructivo de cómo transformar a nuestro amigo Streetwise. ¿Qué más? No hay nada más. El robot es así. En el blister ya no hay nada. Así que procedamos a cerrarlo. Ligas. 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 Muchas ligas. Y liberamos a nuestro amigo Streetwise con su arma. Reglamento. Y esto, que debe ser el pie enano. Muy bien. Otramos esto. Y tenemos un análisis Streetwise. Las articulaciones. Bueno. Bueno, están un poquito sueltas. Agarro y se caen. Agarro y se caen. Agarro y se caen. Agarro y se caen. Están un poquito sueltas. No sé qué les pasó a los señores de Hasbro. Aquí también están bastante sueltas. Sin embargo, vamos a ver si es que es posible. Posee heroica de ataque. Aquí está. Posee heroica de ataque. Y con su arma en su mano. Si. Bueno, esto de acá vendría a ser la mano, el pie, no lo sé. Pero bueno. Tenemos que es posable, pero el tema es la articulación, que es bastante lábil. Esta articulación. Imagino que se podrá mejorar de alguna forma. No lo sé. Voy a averiguar. En todo caso, tengan cuidado. De repente solamente es con este lote que ha sucedido este. O de repente es en todos los lotes. Pero fuera de eso, el diseño está muy bueno. Está muy bien hecho. Me gusta. Me gusta. Me gusta su precio también. Entonces, este. Tenemos. Que Streetwise está bien hecho, pero con articulaciones sueltas. Bien. Eso sería todo. Como siempre. Mi pérdida es su ganancia. Y esta es mi vida en bits. Hasta un próximo video. Adiós.